Hola, soy Rosa María López y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer una mascarilla casera a base de arroz. Una mascarilla que nos va a ayudar a eliminar o reducir lo que son las arrugas, a través de un alimento como es el arroz, cuyas propiedades conocen muy bien y desde hace mucho tiempo las mujeres japonesas y que lo emplean en su belleza. Para preparar esta mascarilla los ingredientes que vamos a utilizar van a ser una cucharada de leche, tres cucharadas de arroz y una cucharada de miel. Su preparación es muy sencilla, pondremos a hervir esas tres cucharadas de arroz y una vez hervido lo retiraremos del fuego y lo colaremos. El agua no la tiraremos porque la utilizaremos más tarde. En el arroz hervido pondremos lo que es esa cucharada de leche y la cucharada de miel. Lo removeremos bien hasta formar una pasta y la aplicaremos en el rostro. Pasado ese tiempo cogeremos el agua del arroz hervido que lo hemos apartado y nos enjuagaremos la cara con este agua. Es decir, esta mascarilla nos aporta muchos beneficios a nuestra piel debido a los alimentos que estamos utilizando o sus contenidos en vitaminas y minerales entre otras cosas. Por ejemplo, ya en el antiguo Egipto Cleopatra utilizaba la leche para sus baños de belleza. A continuación os dejo escrito las propiedades o beneficios que nos aporta cada alimento. Como podéis ver, es un remedio muy sencillo donde todos los materiales o alimentos que vamos a utilizar lo podemos encontrar tranquilamente en casa o en cualquier tipo de supermercado o tienda. Decir también que esta mascarilla la tenemos que hacer una vez a la semana. Se dice que haciéndolo así podemos llegar a rejuvenecer hasta 10 años. Si te ha gustado el vídeo dale a dedos hacia arriba y compártelo con tus amigos. Y si tienes cualquier tipo de duda o quieres proponer cualquier otro vídeo puedes dejarlo debajo de este en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.